Música Bueno y tenemos en este momento estrenos masivos como Black Adamo, Wakanda Forever todavía en los cines ocupando un montón de salas Así que yo creo que es el momento para traer algo diferente Aquí les presento 3 películas fuera de Hollywood que pueden encontrar en sus servicios de streaming Empezamos con Competencia Oficial Esta película española pueden encontrarla en el servicio Star Plus Y es del 2001, pero bueno ustedes saben como son las cosas con el cine de Hispanoamérica Siempre se producen, se estrenan un año en sus países y tardan un montón en llegar al resto de nosotros Bueno, esta película, este 2022, fue ya distribuida en todo lado Aquí en Costa Rica estuvo un ratito en cine y ahora la tenemos de nuevo en Star Plus Esta película es escrita y dirigida por Mariano Conn y Gastón Duprat Y nos cuenta la historia de un multimillonario anciano que quiere dejar algo en el mundo para que la gente lo recuerde Así que decide hacer una película extraordinaria Y para ello contrata a una talentosísima directora Un poco mal de la cabeza Y ella busca para protagonizarla a una mega estrella de cine por un lado Y a un académico respetadísimo actor por otro Así que básicamente lo que tenemos en pantalla es lo peor de todos los egos posibles La película es tan ácida, tan incisiva, con un humor tan tan negro Que a veces hasta casi que duele Uno no sabe si reírse o hacerse un puño de la vergüenza ajena en el asiento mientras está viendo Los actores, como pueden imaginarse en una película que es relativamente pequeña Se lucen Óscar Martínez como este súper pretencioso actor de teatro Penélope Cruz como esta directora excéntrica y totalmente obsesionada con el control Y Antonio Banderas como esta superficial estrella internacional Súper respetado, súper famoso Pero que siente que en el fondo, en su gremio, nadie lo respeta Y ellos cargan la película a los tres y lo hacen de lujo Y la verdad esta película nos recuerda los buenos actores que pueden ser Antonio Banderas y Penélope Cruz Que en realidad es algo que usualmente en sus producciones juridenses no vemos La película está filmada de una forma muy artística Usa un teatro brutalista con una arquitectura moderna Para todas, prácticamente todas sus ambientaciones Y entonces tenemos encuadres muy interesantes Con ángulos, con diagonales, la pantalla Algo que se ve muy, 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 muy rico Y además retrata un poco la hostilidad y lo teatral de toda la situación La película lo lleva a uno con un ritmo relativamente pausado Para que saboreemos y veamos y nos empapemos de lo absurdo de cada situación Y tal vez ahí es un poco lo que yo le resiento Yo hubiera preferido un poquito, un ritmo un poquito más rápido Porque yo siento que el humor se hubiera beneficiado De que las escenas terminaran un poquito antes De que pasara más rápido de uno a otro De que el diálogo fuera un poquito más chispeante Igual queda súper recomendada Más si ustedes se relacionan con estos campos artísticos O se han relacionado con gente que tiene esos egos absolutamente fuera de control De nuevo, especialmente si es en el medio artístico Con sus egos y sus vanidades La verdad es una película que yo creo que van a disfrutar muchísimo Como dice el meme, lo que sale aquí es divertido porque es cierto Y seguimos con Sin Novedad en el Frente Una película alemana que pueden encontrar en Netflix Y esta es la tercera adaptación de una de las novelas antivélicas más famosas y más importantes en la historia El libro homónimo de Eric Maria Remarque Sobre las vivencias de un joven soldado alemán A finales de la Primera Guerra Mundial Esta, la más reciente adaptación Es dirigida por Eduard Berger Y es una película hecha con plata y con pasión Tiene un soundtrack tremendo Y excelentes actuaciones de todos los involucrados Representándonos los horrores de la guerra en general Y de la Primera Guerra Mundial en particular Y oigan que No terminó de gustarme Yo creo que primero la sentí como muy distante Los protagonistas se sienten como gente que uno ve que le pasan cosas Pero no como gente que conozcamos Gente que uno quiera relacionarse Gente con la que uno tenga una conexión emocional Y que tema por ellos Simplemente son cosas y personas que vemos ahí suceder en pantalla Pero yo en ningún momento sentí esa involucración Que uno siente usualmente en películas de este tipo Y luego las situaciones que presenta Tal vez simplemente ya son demasiado clichés Hay que aclarar que Sin Novedad en el Frente Es como lo decía uno de los libros antibélicos más importantes Y yo creo que ahí está el problema Es una película que ha sido tan copiada Tan parodiada, tan vista ya Que ya no se siente fresca Ya no se siente impactante Entonces tenemos casos clásicos Como el soldado que empieza a hablar de su familia Y de su esposa cuando regresa de la guerra Sabemos que está muerto Sabemos que no va a pasar tiempo Antes de que lo maten en pantalla Entonces son cosas, son situaciones Que ya hemos visto mucho, que ya se han convertido en cliché Entonces siento que tal vez por eso Perdieron mucho el impacto A mi gusto creo que en realidad Los mejores momentos de la película Son cuando no nos presentan Digamos los horrores de la batalla Los horrores en el frente de batalla Sino lo frío y deshumanizado Que es todo el proceso que hay alrededor de la guerra Las escenas iniciales en la película En que vemos a los soldados Quitándole la ropa a los soldados muertos Llevándola a lavar Llevándola a remendar Para dársela a los nuevos reclutas que vuelven Esos son momentos muchísimo más impactantes Y muchísimo más horroríficos Que cualquier otra cosa que veamos Directamente en el frente de batalla Igual si quieren ver una película antibélica Sólida, muy bien hecha Y basada en una de las obras más importantes De ese género Pues si no hay en el frente Yo creo que es una apuesta segura Y antes de seguir con la tercera producción De este video triple Recordarles denle like Suscríbanse al canal Todo lo de siempre Y recordarles que pueden apoyarnos Convirtiéndose en miembros del canal Simplemente dando al botón Que sale acá abajo Miembros O yendo a nuestro Patreon Patreon.com Slash en 10 puntos Y en cualquiera de las dos plataformas Por tan solo un dólar al mes Nos estarán apoyando montones Y además podrán ver Videos anticipados Antes de que los vea toda la gente Podrán participar en hangouts Mensuales conmigo Podremos ver películas juntos Y además ver mis primeras impresiones Después de cada película Que veo en el cine O en televisión Estos videos No salen nunca al aire Y son exclusivamente Para los que nos están apoyando Para nuestros queridos patrocinadores Así que bueno Ya lo saben Conviertas en miembros del canal Dándole click Al botón de aquí abajo O a través de Patreon.com Slash en 10 puntos En el video En la tarjeta que les va a salir Por acá arriba Van a tener todo el desglose De todas las cosas Que pueden obtener Por su patrocínio Y bueno No más anuncios Vamos con la tercera película Terminamos entonces Con Argentina 1985 Esta es una producción argentina Obviamente Que pueden encontrar En Amazon Prime Y esta película Dirigida por Santiago Mitre Y narra el juicio A las juntas militares Responsables de la dictadura Que gobernó este país Hasta 1983 Protagonizan Como los fiscales Los que llevan el juicio Peter Lanzani Y el siempre sólido Ricardo Darín Tengo que confesar Yo soy facilito Con los dramas legales Me encantan Me encantan las películas Y las series Sobre juicios Sobre abogados Así que Yo presentía Que esta película Me iba a gustar Y la verdad No decepcionó No puedo juzgar Sobre qué tan apegada Sea a la historia real Del juicio Pero igual Es una historia Súper súper bien contada Tiene excelentes actuaciones Tiene buen suspenso Sorpresas Durante el desarrollo Y momentos Tremendamente emotivos Yo siento que tal vez A mi gusto Se alargó un poco En la parte De los testimoniales O sea digamos Si la vemos exclusivamente Como un drama legal Yo siento que hubiera Fluido mejor La historia Recortando un poco Estas partes Yo creo que hubiera Llevado un mejor ritmo Pero también entiendo Que la película No simplemente trata De ser un drama legal Trata de ser una película Que denuncie Y presente Lo que sucedió En esa época Así que Por esa parte Era necesario Extenderse Precisamente ahí Para reflejar La urgencia La importancia Para no solo Argentina Sino en realidad Toda la humanidad De lo que sucedió Durante la dictadura Así que no tengo Ningún problema Perdonándoles esto Y por supuesto Recomendándola Con todas Con todas las ganas Argentina 1985 Yo creo La mejor del paquete Y bueno Estas fueron Tres películas Fuera de Hollywood Perfectas Para limpiar el paladar Después de estas Grandes blockbusters Que hemos tenido En el cine Y preparándonos Para lo que viene En este fin de año Bueno Yo con esto Ya me voy Recuerden Apoyarnos en el canal Denle like Si les gusta Y nos vemos Pronto Con más cine Chao Chau 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 Chau